¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Con Mario Alberto Kempes, goleador del 78 en Argentina, para que el Mundial... Les habla Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Será un espectáculo fantástico. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura... ...y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡La pelota que se pone en movimiento! ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Juan Rodríguez. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de hit. ¡Acá con este lo ganan! ¡Qué gran entrada, pero esto sigue! ¡Ojo con este pase! Y ahora... ...de que puede mandar el centro, puede, pero... ...hay peligro en el pase, ¡ojo! ¡Y no es troza! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Va la pelota desde el córner a la olla. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Y no es troza! Rojas. Juan Daniel Roa. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. A ver si los locales nos vuelven a dar una demostración de presión como lo hacen siempre buscando el error del contrario. Bueno, la verdad, Fernando, que lo hacen muy bien, ¿eh? Cuando tiene la pelota en contra. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento, que se vieron en ocasión. Y como dice Fernandito, un peluche. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Va a levantar la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Responde bien la defensa. Juan Daniel Roa. Fácil recuperación del balón. Esta puede ser buena. Grompos, si puede ser. Pase bastante peligroso. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Sin duda alguna, esto es falta. Fernández. Enrique Sergi. Freddy Nestroza. Cuidado con esto, puede ser. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Enrique Sergi. Rojas. Transporta el balón. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Qué volea! Metió el palo. Nos evitaba gritar el gol. Ay, mamita querida, eh. Si esa pelota entraba, qué pedazo de gol, pero el palo también juega. Le llega la pelota. Va a tener complicado quedarse con la pelota. Lo que ha hecho para seguir con el balón. Para el primer poste. Esa chimbomba que es fácil en las manos del arco. Y así le pega la pelota. Vaya oportunidad que se acaba de perder. La verdad, Fernando, no se puede negar que quieren ganar este partido. Pero tal y como están atacando, lo veo bastante complicado. Cuidado que pueden terminar en gol. Interceptando el pase. El árbitro central adiciona dos minutos más. Hermosa asistencia y peligro. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Mirá lo del asistente. Levanta la bandera. Fuera de juego. Solamente la mano la tenía delante del contrario. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminó. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Hay peligro en el pase. Ojo. Buen disparo. Y el balón que se va apenas arriba. Regalado el balón. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran iría. Ahí está. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Esto puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Gran oportunidad para el cintro. ¿Será que se viene el gol ahora? Si lo clavan, lo ganan. ¡Busper! ¡Gol! Para esto venían trabajando. Lo consiguieron nomás. El primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota. Y al final tiene su premio. Esto es como decir, donde pone el ojo, pone la bala. Miró, colocó y gol. Abajo y a la derecha. Y es que seguimos con el partido, uno a ciro. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con este pase. Y ahora, Rodríguez. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Habrá que entender este cambio de algún lugar, porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. ¡Oh, qué mal pase dio! ¡Buenas pelota entre líneas, hay chance! ¡A ver en qué termina esto! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erran, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Interceptando el pase. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Mantiene la pelota y se acerca. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ahí va la pelota en el área. Rechaza el arqueo y sigue el juego. ¡Gol! ¡Coloso! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo. Y la mandó a guardar. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Esa pelota ha salido al lateral. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. No hay duda sobre esto. El tiro libre. Esto puede terminar en gol. ¿Podrá cruzar la pelota? Atento, acá se puede... Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. ¡Buen balón en el segundo palo! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y no logran aprovechar el contraataque. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Fue colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Larry Vásquez. Rojas. ¡Grompo! ¡Sí puede ser! ¡Esta puede ser! Tiene buena técnica para lograrlo. ¡Es buen gol! Y como se dice, siempre hay un pesquero que está esperando que se escape algo. Este es un cazador de goles y lo convirtió. Otro gol y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso. Y si antes había ventaja entre ellos, ahora se amplían. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Y la jugada que no se concreta. Rojas. Tsunami de oportunidades en el área. Zapata. Final, final del partido. Y ahí está perdido el partido. Seguramente decepcionado, naturalmente decepcionado. Mario preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido. No se tienen que... No es una hecatombe ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. Pero ya está listo. Por favor!